Con nosotros Fermín Sánchez, dirigente del PLD a propósito. Vamos a entrar en el tema de inmediato por cuestión de tiempo. Fermín Sánchez, bienvenido a este espacio que es su casa. Usted viene aquí cuando quiere. Ya yo soy parte de este programa. Sí. Parte de esta casa televisora. Así me siento. Y vengo cada vez que me dan la oportunidad y me invitan. Usted está vestido como muy... Muy azul. Dos colores, muy azul. Bueno. A veces hay que variar. No este azul, no ese azul. A veces hay que variar. Mayormente yo uso colores claros. Ah, ¿qué? Azul. Colores blancos. Ah, blanco. Me gusta el blanco. Morado claro, ¿verdad? El morado también me encanta. Y nada, decirte que me siento satisfecho de poder estar aquí una vez más. Darle la buenas tardes a los muchachos, a ti y a todos los amables televidentes que te siguen cada día. Fermín, recientemente el congreso del PLD, el tema principal que ha estado en la palestra, que si fulano llegó, que si no llegó, que si no acudió. Recuerdo la última entrevista que damos en ese tema de la reestructuración del PLD. ¿Cuál será el futuro de ese congreso? ¿Cuáles serán las decisiones a tomar luego de este congreso? Bueno, el pasado día 7, o sea, el domingo pasado, estuvimos en Santo Domingo en lo que fue la apertura del congreso Reinaldo Paré, donde todos entendemos que el partido tendrá que salir fortalecido de este congreso. El noveno congreso se realizó en el partido y hubieron quizás algunas falencias, algunas fallas, que ahora se tendrán que corregir y eso dará al traste una real renovación del partido. Y esos fallos que cometimos en el pasado, pues ahora susanarlo, ya se aperturó el congreso. Hay un cronograma de actividades que se van a desarrollar en el transcurso de los próximos días, o desde ya se están trabajando con el tema de la evaluación del proceso pasado. O sea, el tema de todo lo que es una consulta y la evaluación del partido y la rendición de esos informes y ver cuáles son las medidas a tomar ya con las opiniones del partido en sentido general. Entendemos que el partido va a salir fortalecido con nuevas estructuras a nivel nacional y esto va a provocar que haya una conexión partido-sociedad y es lo que nos va a impulsar a nosotros a volver a ocupar los puestos que siempre hemos ocupado como partido, tanto de oposición, que tuvimos en oposición, como estando en el gobierno. ¿Qué ha faltado, Fermín, en el PLD como un partido de oposición que se ve relevado y luego de las últimas elecciones y que ha tratado, tratado, entre comillas, de recomponerse? Pero entiendo que han faltado ingredientes en esta receta. ¿Cuál ha sido? Bueno, yo te pudiera decir que ha faltado motivación. Hay muchos compañeros que se sienten que las actividades que hacen siguen siendo aprovechadas por algún grupo de más alto nivel. Por ejemplo, esta mañana yo hablaba con un compañero y él me decía, mira qué es lo que pasa, los compañeros a nivel nacional o que tienen cierto nivel quieren ir a una actividad y quieren que tú le guardes a la gente, quieren que tú salgas a hacerle el trabajo y ellos vengan como dioses a venir a una actividad. Y ahora eso no es lo que manda el partido. El partido lo que necesita es que esos dirigentes a nivel nacional y así mismo locales, provinciales, pues salgamos a visitar a esos compañeros que nosotros no los vemos, las actividades del partido, que vayamos, que los visitemos, que los escuchemos a ver cuáles son sus pareceres, que les demos participación y que entonces esa participación y esas conversaciones que tengamos con esos compañeros, ver de qué manera esas ideas que tienen esos compañeros poder nutrirnos nosotros y el accionar de nosotros que se corresponda entonces con esas inquietudes de esos compañeros. Se hace necesario que nosotros salgamos a hacer esas visitas, esos contactos con los compañeros que fueron históricos dentro del partido, pero también con la sociedad. Y los temas que son de carácter nacional, de manera estratégica, que el partido también tenga, porque tiene su estructura a nivel nacional, pero que tenga esas iniciativas de bajar esas informaciones y que exista lo que en un momento existió, que esas informaciones bajaban en cascada desde el más alto nivel del comité político hasta un humilde comité de base y todo el mundo manejaba la información y todo el mundo sabía qué hablar a favor del partido. Aparte de la voluntad a la que se refiere, ¿no hace falta una renovación de figuras? Como que el relevo generacional en el PLD se mantiene estático. No veo a jóvenes a los cuales le den la oportunidad. Todo se circunscribe al mismo grupo de hace muchos años. Sí, pero no es así, porque ciertamente se ha renovado, ha habido renovación, que hace falta una renovación quizá un poquito más amplia, te compro la idea, pero sí ha habido renovación. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy miembro de la dirección ejecutiva del PLD en San Francisco de Macorís. Y en San Francisco de Macorís se ha renovado el PLD. Tú te atreves, Fermín, a decirme a mí que en San Francisco de Macorís, y lo voy a decir responsablemente, el PLD se mantiene en manos de un grupito que hacen y deshacen dentro de ese partido, que desobedecen líneas partidarias en ese partido y siguen dirigiendo ese partido. Te pongo un ejemplo. Que todavía hagan o no hagan, te compro la idea, pero no me puede decir que no sea renovado, porque hay figuras que quizá no hemos tenido la oportunidad de hacer lo que nos toca o de hacer lo que corresponde, de acuerdo. Fermín, yo te voy a hacer una pregunta. Pero, pero sí hay una renovación. ¿Tú sientes que te han dado oportunidad de crecimiento en el PLD? ¿Tú sientes que ha crecido en el PLD? Lo que pasa es que también las oportunidades no es que te las tienen que dar, es que tú tienes que ganártelas y trabajar en favor de ellas. Pero usted es regidor. ¿Cuánto periodo como regidor? Este es mi segundo periodo como regidor. Entonces, ha avanzado ahí. Pero ¿tú crees que estás en el sitial, que debes estar dentro del PLD? Quizás, quizás, hay personas que deberían de echarse a un lado y decir, bueno, ya yo llegué hasta aquí, porque ya yo no conecto con la población, vamos a dejar a esta figura que sí conecta con la población, porque lo ha demostrado y vamos a apoyarlo. Te compro la idea. A mí me encanta que Fermín venga aquí. Pero, pero mi amor, no me pueden decir que no sea renovado, porque hay figuras nuevas. Ok, te compro esa idea. Hay figuras nuevas que sí están dentro del partido, que ciertamente necesitan tener un empuje o tener, tener menos choque, porque cada vez que intentan crecer, encuentran una pared que choca y entonces tienen que... Te digo públicamente, ¿cómo se llama esa pared con la que chocan? No, yo... Lo digo públicamente, ¿cómo se llama esa pared con la que chocan dentro del PLD? Usted lo puede decir, mi querida. Pero hay gente en el PLD, mira, voy a ser más sincera, ahorita van a decir que yo soy del PRD, hoy soy del PRM, van a decir. Cuando pongo una denuncia, soy de la oposición. Pónganme en el partido que ustedes quieran, yo soy del partido del pueblo. Yo sé de quién... Ay, pero yo puedo formar un partido, el partido del pueblo. Tú estás vinculada, yo sé a quién tú estás vinculada. No, yo no, yo, 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 miren, en esta cuestión de mi trabajo, lo voy a decir públicamente, yo soy muy ética. A mí me gusta hacer mi trabajo en base a la verdad, a lo establecido, que a veces toca, que le tocan boronitas a algunos, de cosas que uno pone, bueno, uno no es culpable de esto, pero particularmente, de corazón, yo no utilizaría nunca el micrófono y la cámara para dañar a nadie. Nunca. Persecuciones así, y que personales, como lo han hecho conmigo, no. Hay profesionales de la comunicación. Siempre ética. Hay profesionales de la comunicación. Aquí viene todo el mundo, yo coloco todo. Que inauguraron aquí, lo puse. Que fulano dijo esto, lo puse ahora bien. Siempre voy a colocar las dos caras de la moneda. Nunca una sola. Pero siguiendo con el tema del PLD, el PLD tiene una pared muy grande aquí en San Francisco de Macorís, con la que choca a todo el que intenta entrar a ese partido. Sí. Te lo digo. Sí. Te lo digo. Gente que hace mucho debió ser expulsada de ese partido, pero que cuando viene un dirigente nacional, donde primero llegan es ahí. No, es que todos, mira, Danilo en el domingo pasado dijo una frase, que es una frase que todos debemos de asumirla. Todos somos necesarios. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Entonces, el tema de la expulsión debería ser el último mecanismo que utilice un partido. Yo sí creo que debe haber una renovación real y que muchas personas que se sabe que ya no conectan como antes conectaban con la sociedad, con la población que demanda de un nuevo liderazgo, yo entiendo que esos dirigentes deberían de pensar en dejarle los espacios, o no dejarlos, porque los espacios tampoco en política se ceden, los espacios se ganan. Pero sí no provocar que se den tantas situaciones y tanto descontento al interno del partido para provocar que grandes cantidades jóvenes que están interesados en trabajar en favor del partido, y te lo digo, por ejemplo, por mi caso, que yo entiendo que nadie tiene que darme un espacio, yo tengo que ganármelo con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi dedicación. Y como tal, al día de hoy, así lo hemos venido haciendo. Pero esa pared que tú bien dices, o esa pared que yo dije al principio, cuando un compañero quiera tener la iniciativa de aspirar o de trabajar a favor del partido, hay que darle la oportunidad y no ponérsela tan complicada, no ponérsela tan difícil. Y nosotros tratar, sobre toda manera, de tener esa conexión partido-sociedad, porque el lema del partido es servir al partido para servir al pueblo. Entonces, ese lema nosotros debemos de llevarlo internamente dentro de nosotros para poder también desarrollarlo y conectar con la sociedad, que es lo que va a provocar que nuevamente volvamos a llegar al poder, sea en el 2028 o sea en el año que sea. Pero el partido de la liberación dominicana, mucha gente está apostando a que va a desaparecer, y yo le voy a decir a esas personas que están apostando a esa teoría, y es que al PLD le quedan muchos años de existencia. Danilo decía que tenemos 50 años, que vamos a durar 50 años más, pero como estructura o como instrumento de la democracia de este país, todos sabemos que lo necesitamos más. Pero en San Francisco hay que tumbar esa pared que no me deja verte. Hay que tumbarla, esa pared en San Francisco de Macorís. Fermín sabe de qué pared yo le estoy hablando, lo que pasa es que uno tiene que ser ético. Pero, en fin, Fermín dice de renovación en el PLD, entiendo que hay que renovarlo con nuevas figuras, tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias. Tienen que darle paso a la nueva generación que desee incursionar en la política, no importa en qué partido sea. Cada quien es libre de estar en el partido que quiera estar. Pero es importante que se dé esa renovación. No voy a leer un mensaje de un televidente ahí, porque estaría faltando el respeto. A mucha gente que conozco ahí en el PLD, y por eso no lo voy a leer. Me disculpa, pero sería faltarle respeto. No, porque, oye, déjame decirte una cosa. No hay una... Por ejemplo, los perremeístas y el grupo de charlatanes que ellos utilizaron para poder llegar al poder. Ay, Dios mío, lástima que no vamos. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Charlatanes que se vendieron como personas equilibradas de la sociedad civil, participación ciudadana, de marcha verde y demás. Y hoy día todos están en un puesto político. Y entonces cuando hablaban del PLD, hablaban de los ladrones, hablaban de los... Ay, Dios. Y hoy día han demostrado que los inectos y los corruptos son ellos. Pero vamos a hacer. Así es. Señores, gracias a Dios no hay tiempo para más. Agradecemos el favor de su sintonía. Agradecemos a Fermín Sánchez por estar con nosotros. A ustedes mañana, Dios mediante. Gracias a Dios. ¡Eh!